Vale, ¿Luke viene o no viene? A ver, explícale a la gente lo que va a pasar, si no... Que va a venir un tío que arraigamos ayer a cobrar venganza. Simplemente, pero creo yo que va a pillar el pobre. Pero va a venir al final. Yo, ojalá te dé un toque y te duerma y me digas, ayúdame, ayúdame. Yo te voy a dejar morir, eso te lo claro. ¿Vas a dejar morir al pobre Dodorres Tocho? Qué malo eres. No, no, al Dodorres le silbo para que me siga ahí. ¿Dónde se va el Méndez? No sé. Ah, pero... Si tenemos hasta la Belgemota abierta para que entre, ¿sabes? Vamos, vamos, allí a las Belgemot. Claro, lo voy a vigilar, lo voy a vigilar, lo voy a vigilar. Voy, voy a ir a... Eh, ¿qué pasa aquí? Cuérdate que nos huiramos todos y las putas arenitas, tío. No te lo has soltado, ¿sabes? Voy a mirar por aquí a ver si... Oh, esto está bloqueado también. Sí, sí. ¿Lag? Mira, a ver, que no venga por el otro lado. No, lo dije, ese tanto, cincuenta, tiene que llegar por aquí. Sí, sí. Lo bueno es que no sé por dónde tenemos la base, ¿eh? Sí, sí. Ah, y los fotogramas. Tú, 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 tú. O sea, dejad la puerta de Belgemota abierta para que... ¿Qué se tamearía el tipo que viene todo convencido? Pues no sé, pero... A lo mejor porque nos matamos con los dragones, yo qué sé, pero lo que hay aquí... Un dragón. Un dragón de fuego. Un dragón de fuego. Si viene con un dragón de fuego, lo le damos. Si viene con un dragón de fuego, cogemos los dragones de fuego, el badass que hay, y los matamos. Y le dormimos primero, ¿sabes? Y lo tameamos. Y le pongo las esposas. Y le pongo las esposas. Hombre, con las arañas sí podemos dormirlo. Como tinta aquí ayer. No, y que si no con las... Sí, a mí me lo pusiste ayer, cabrón, ahí me tameaste. En vez de tomar las fotos de Quique, tío. Sí, no, si al final va a ser todo culpa de Quique. Por tener la polla más grande va a ser culpa de Quique. Claro, claro, claro. Nada, aquí... Lagazo. Y muy grande. Sí, sí. Ahora. La culpa es del admin, ¿eh? Puedo buscarte y te traigo. Es un tirillas. No se atreve, no se atreve. Se ha cagado. Eh... ¿A quién coño le sigue? Ahora sigue a mí. Pues yo pregunto, ¿para qué lo estamos esperando, tío? Si total no va a aparecer. No va a aparecer. Pues si no aparece vamos a por él. Exactamente. Sabemos dónde vive. Sabemos dónde vive. Vamos con los Rodorex y las arañas, tío. ¿Y tú crees que va a estar allí? Si ya se está montando una casa en otro lado. No, amigo. Si le destrozasteis la casa. Solo le rompimos puertas, lo justo. Sí, sí. Ah, pues si le rompís lo justo está ahí fijo. Eso sí, las torretas se las tanqueamos, pero... ¿Cuánto tardamos? Un minuto, Quique. Ni eso. Ni eso, ¿sabes? Ni eso, ¿sabes? Con los dragones, además. Solo con los dragones. Y no vean el tipo, tío. A ver, ¿qué pasa esto? Este vídeo lo estamos grabando para que lo vean los chachos. Estoy probando. Nuestros amigos, los chachos. Hola, a ver, a ver. Muy antiguos de Mendes somos, ¿a que sí, Mendes? Mendes está deseando que vengáis aquí a jugar a este server. Con una pistola y una escopeta debajo del brazo. Y un calibre 50 también. No tienes esa puerta, Mendes. Eh, no me cierres la puerta. ¿Quién me la cerró? Claro que cierras la puerta. ¿Pero por qué la cierras? ¿Para que no la tenga que romper? Que no gaste materiales. Las bollilas en este server. 15 minutos, ¿no? Sí, eso está de falso. 15 minutos. Hay que vaciar los bichos, tío. Este está petadísimo de cosas. Mira ahí, contestando los tres a la vez, ¿eh? Madre mía. Ese está petado, coge la otra araña, que supongo que no estará. Eso fue ayer el que llevó la araña esa. Y si está petado de cosas que son basura, si son basura o sea comida y tal, sí que la puedes tirar. Vale, vale. A ver. Pues nada. Vamos por los dragones. Vamos hasta allí. Esta es su casa. Que queden aquí estos dos vigilando por si viene. ¿Vais entonces ahí con los dos agones o qué? Sí, sí. Vamos hasta allí a ver qué pasa. Y no voy yo, que soy el que estás tremeando, tío. Debería decirlo. Claro, claro. Vamos a los dragones. Te está diciendo tú y él. Claro. O tú y Kike, si queréis ir, a mí me da igual. No, no. Yo me quedo aquí en casa con Méndez, hombre. A ver, ¿qué pone? Ya hemos visto lo que tenéis. Hemos ido sigilosos. Podemos entrar sin morir. Me da la risa, ¿eh? En serio. He perdido que venga. Digo, pues vente. Vente. A ver si acepta este... Este trato. ¿Sabes? Yo voy, pero... Ah, sí. Lo acepto, lo acepto. Venga, dile que voy yo, pero que no me voy a meter, que solo es para que se quede filmado. Avísale, ¿sabes? Vale, ahora tiene que ir bien, ¿eh? Sí. Ya desconectaste las pelis. Todo, todo. Pego ahí un pequeño lagazo, pero ahora parece que va mejor, más fluido. Sí, ahora va un poquito mejor, sí. Vale, ¿dónde está el dodo guapo? Va a ser en dodo. ¿En qué voy? ¿No va a ser en dragón? Pero es que voy en dodo, por esos casos, ¿no? Que mata más. ¿Y si está en dragón? Se puede pillar, ¿eh? Y ya no sería uno contra uno. Aunque no tengo en mi res, que me lo mataste. Si me hace un poco de tiempo, también uno. Dile si es un bocado del dodo rex, tu rex. ¿Sabes? Dile que peleáis con canguros. Corre. Ahí está. Ahí está. ¿Hacemos un ring? Tenemos... Tenemos aquí el de veneno que cogimos hoy. No, creo que es la potente esa que tiene el ring en el medio. Ahí está, la arena, la arena, tío. Vamos a hacer un... Espera, mira, le voy a... Díselo, díselo. Tengo... Y hacemos ahí un combate de boxeo. No, pero dilo por aquí, para que se venga gente a verlo, tío. Voy a casa, te dice. Te llamo, cabanas. Sí, sí, llévame, por favor. Vamos a su casa. Te he pillado, ¿no? Te tenía engrama sin aprender, tío. Sí, lo he pillado. Ah, lo tenía sin aprender. Sí. Vamos a ver. Además, un guapo de ellos. Supongo. ¿No le estabas metiendo puntos? Pero los tengo todos, casi. Bueno, tiran algo que me ha dado todo el FPS. Qué borrado. Vale, mientras que estos van allá, como no van a pegarse ni nada... Vamos a la isla a colocar el portal. Puedes colocar el portal en la isla esa flotante que está... La que estuviéramos aquella vez. ¿Te acuerdas? Sí, con el dragón, ¿te acuerdas? Sí, sí. Lo que se llama la arena, que tiene escaleras y todo. Sí, la flotante. El coliseo. Sí, el coliseo ahí, ahí, perfecto. No creo que lo haya matado nadie, sí. Hay un montón de castoras, así que no cojas eso, si no. No, no. Ese lo mataron esos. A por ellos. ¡Mira lo que hay lanzapepos ahí! Tiene ahí un lanzapepos. ¿Cómo era para quitar esto? Que no me acuerdo. ¿En qué? Estoy en una visión chunga. Vale. Rubén, ¿en qué vamos, entonces? ¿Qué visión chunga? En Argentavis. En Argentavis. Un segundo, un segundo. Hostia, puedo darme... Puedo girar la... La cámara, ¿sabes? Todo al... Sí, sí. Y solo puedo andar recto. ¿Cómo se quitaba esto? A la P... A la... A la K, a la K. A la K. Esto y donde está el portal. Ahí, hostia. Voy a mirar el nivel del pelo. Hola, 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 amigo, amigo. Ah, vale, estás aquí. Mira, mira, escucha. Aquí, en este mapa, hay una... Hay un ring, ¿cómo se llama eso? Un... Una isla. El coliseo. Es una isla flotante. Hay un coliseo, hay un coliseo flotante. ¿Lo visteis? Una isla que... Cuidado, cuidado, cuidado. Qué bueno, es que lo aviseí todo. Y salió todo Dios corriendo de aquí. Nada. Yo quiero ver el nivel de sabadas, tío. A ver si se voló. Vale, vale, está. Eso, hay un coliseo. También hay un par de animales. Yo llevo uno. Tú traes 5 o 6 o 7, los que quieras. Y... 6 o 7 o 20. Te espero mañana. No te jode. No, no, no. Dale, poco tiempo. Si no lo escucho, no lo escucho. Repite que no te escucho. Ah, vale, pues a ver. ¿Qué dinosaurio queréis que lleve? Peleas de canguro. ¿De canguro? ¿Unos canguros? Sí. Un canguro cada uno. Lo que queráis, eh. Si queréis canguros, dilos, lo que queráis. Pelea de dodos. Eh, dodo alfa. ¿Queréis pelea de dodo alfa? Dile mejor un combate de whatsapp canguros, tío. Pero bueno, va a ser más difícil que encontréis un dodo alfa decente, tío. ¿Por qué? ¿Con qué animal ibais a venir a pelear ahora contra mí? No, no, si huevos les echáis, eh. ¿No ves que tengo allí cinco arañas y tres dodorres? Claro, claro, porque... Claro, cuidado con esto que viene por aquí. Y os digo, os digo, que a partir de ahora vamos a pedir un tributo, eh, también, eh, tío. Cada día queremos mil lingotes de oro, eh, de oro, digo yo, de metal refinados allí en la puerta. A cada tribu, eso lo estamos pidiendo. Dejamos un cofre, ¿sabes?, para que lo metan. Bueno, a ver, Rubén, ¿en qué vamos? Eh, qué vamos, era broma, joder. Que esto no para, coño. Veo, o sea, mi armario. Yo ya cogí para colocar, eh. Aquí estáis bien, lo que pasa que el otro día nos cogisteis, tío, haciendo un directo por ahí, tío, y vimos vuestra casa y dijimos, pues, joder, nos disparó tu torreta, tío. Y dios, a por ellos. Sí. Claro, ya vistes, ya vistes que te pude haber destrozado la casa y te quedó intacta, eh. Destrozamos lo mínimo posible. Sí, rompimos lo que teníamos que romper para coger cosas. ¿Cómo? Sí, sí, claro, es que la tenéis aquí, además tenéis cerrado este laguito donde aparecen castores para coger cementing. Sois un poco abusivos, eh. Sí, bueno, pues a ver, ¿qué animal decidisteis para el combate de ahora, dentro un poco? No, porque no lo escucho, tío. Porque está hablando con la B. Ah, sí, lo tengo quitado a su volumen. Hostia, ¿qué quieres? ¿Que te deje yo un animal de los míos para que lo mate, tío? Para que lo mate, tío. Hostia, qué huevos. Además le mataría a él. Yo si quieres, dame uno, pero... Vale, 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 tienes razón. El directo, como lo hace, como hace este pringado de aquí del... Pringado en tu padre, cabana. Del dinosaurio, el directo, pues... Le voy a decir el que da ninguno de sus dinosaurios en casa para el combate. Vale, ok. Bueno, cuando queráis. Pues espera aquí, voy a preparar todo y os venimos a buscar. Venimos a buscar. Me voy a fumar un cigarro, ya que aún no estáis. Ah, yo iba ya. Estás, pues... Yo ya estoy aquí esperando, en el portal. Fuera. Qué bueno el tipo. Y le digo yo, ¿qué vais a venir? ¿Con qué animal ibas a venir a rodearnos? No, no, íbamos a ir yo. Y él, como unos pepos, me dice... Con dos cojones... Estoy quieto, eh, no me muevo. Sí, sí. ¿Y qué bicho les dejamos? Me acerco a ti. Si con el Dodorex nos comemos a cualquier gacho. Me acerco a ti. No, no, pero vamos a coger dos... Ya estoy, ahora sí, ahora sí. A ver qué dos animalos nos deshacemos de ellos que hay aquí ya. Qué no, hombre, qué no, qué le vas a... Mira, vamos a ser buenos. Un giganto caca y un res caca. Contra el Dodorex. Tocho. No, vamos a coger dos giganotos de éste y vamos a hacer un combate con ellos. Está más o menos igual, eh. Total, pa' que los queremos. Eso no valen pa' nada, ya te lo digo ahora. Por eso. Pero por la bailes al combate nosotros con el Dodorex, ¿sabes? No valen pa' nada, pero... No, no valen pa' nada más bien por los niveles, ¿sabes? De que era cuando salían los pequeños. Sí. Tienes que subir hacia la isla de arriba. Ah, no, para, para. A ver si... Me subes los niveles... Aquí estamos de lado de casa, eh. ¿Cómo, cómo? Espera, Kike. Sí, sí, lo sé. Pero tienes así... Pa' la izquierda, pa' la izquierda. Para que me suban los niveles, para que suban de nivel de golpe, ¿sabes? Y poder darle los stats. Vas pa' la izquierda. Pero no hay ninguno legal máximo. No sé, es por llevarle los dos más o menos iguales, ¿no? Yo creo que era por aquí, eh, Méndez. No, no, no. No, este río no era. Mira ahí, a ver, este tiene 74.000 de vida... Este ya tiene 102.000. O, este tiene 740.000. No, este tendría 74.000. No, no, vale, pues... ¿Esta estará ideal? Uy, muy mal. Este lo podemos poner... Pues está desde el principio. ¿Eh? Sí. Vale, este tiene la misma vida que... Que este de aquí. Vale. Que el berraco. Sí, dimele. Tiene 102.240. Y este tiene... 102.718. Bueno, no es lo mismo. Energía, ¿cuánta energía tiene ese? Eh, te digo. Eh, 462. Vale. Eh, daño cuerpo a cuerpo. Eh... 242. ¿242? Sí. Vale, dale una a ver en cuánto queda daño. Eh... 258. Dale otra. Eh... 25. Buah. Nada, es imposible igualarlos. Este está en 288. Peso... 2000. Velocidad... Espérate, le doy otro nivel y... 91. Acá. Y este quedó en 88. Venga, por dos puntos. Vale, pues venga. Este... Para nosotros y el otro para ellos. ¿Cuál? Yo... Mejor el que tenga más veleno. Este tiene 288. Es un tío. Este tiene 288. Y 102.700 de vida. Y el otro tiene 251. No, 291. Eso. Nos quedamos con el barato. Pues... Vale, pues... Pues ya está. Y este para ellos. Pues venga. Lo hay que llevar a... ¿Montaste ese teletransporte? Ah, pero... Yo estoy buscando la isla... La cueva esa oculta. Va a montar. Ah, vale, sí. Pero el teletransporte no... Es eso. Es eso. Vamos a ello. Ah, vale. No estáis montando el que os pedíamos nosotros, ¿no? El de... El de ese sitio. El de la arena. El de la arena, claro. Ese lo pusisteis. No, no. No, no, pero... Ahora en breve, en cuanto encuentre este... Joder, tío. Tenía que haberla apuntado. ¿Dónde te llevas al gigante? Lo estaba poniendo aquí preparado. Si ves el mapa. ¿Qué quedaba? Ve a casa a por uno de estos. A por un... ¿Dónde está la isla? Más para atrás. Más para atrás. A por un portal. Están en las cajas fuertes. Vale. Ya lo colocas tú, ¿no? Yo la colócalo tú y enseñale a la gente cómo es, tío. Vale. Puto... Puto directos de mierda que hace este tipo. Atrás nada. Eso... Menos mal, menos mal que sale... Menos mal... No, no, no. Menos mal que sale Kike, tío. Y da un poco de emoción al directo. Claro, tío. Si no, madre mía. Hombre, claro. Les tengo aquí a la niña como para no dar emoción al directo. Mírala. Papá, ¿por qué no juegas conmigo? Porque soy un viciado, hija, y estoy jugando al arc. A ver, diles aquí algo tú a los chicos. Corre. Ah, amigo, mira dónde está. Ya te dije dónde está. ¿Ves? Uy, pues este Peter de quién es. Míralo con el catalejo. Uy, este ya sabe de la isla, eh. ¿Qué tera? Ah, me la vería por internet y iría a verla. Se me está aquí. Se ve. No, pero le hacemos una casa al... Al apoyo este y fuera. Los tienes, ya veo. Todo lo que vendría es el portal, pero no encuentro la batería. La batería tiene que haber en la última o en la penúltima. No, no la veo. Point cero, módulo cero, incluso que la cogiera Méndez. Vale, te tiras. Morimos. ¿Ves? No, no mueres. Ya lo sé. Ya lo sé, coño. Tírate. No, pero tírate tú, la montas donde quieras, y así no dejo yo el pájaro ahí. Vale. ¿Dónde están los chicos? Mira, mira cómo me tiro. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Yo también quiero ir a tirarme ahí. ¿Dónde están las coordenadas? No, no, no hay coordenadas que valgan. Claro. Pues venga, vamos, cógeme. Dejamos un momento de aparte eso y vamos a ver eso, que ha de estar más emocionado. Está guapísimo. Cógele, coge el dragón. Bajo del río, ¿no? Estoy, estoy aquí en el portal, estoy justo. Vale. Mira, exactamente. Mira, estáis en la cueva donde fue Raúl, ¿no? 50, 45. 55, 45. 55, 45. 55, 45. 55, 45. 55, 45. Oye, ahora. Cuando acabe. Sí, si están en la cueva donde estudios hoy, sé dónde es directamente. Esto es una cueva, ¿no? Por ahí tirarse por unas cascadas. Sí. Sí, no sé dónde es, coño. Sí, es aquí al lado, cabanas. Yo no fui a eso, ya fueron el otro día. Es que está escondido. Eh, mira, 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 eso está cerrado, eh. Está petado de animales. Ahí al lado de casa, eh. ¿Te fijaste? En estas ruinas de aquí. Uy, 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 uy. Las de... A mi lado, espérate, esto me da... Así. Creo que eso es del Gonzo, del Gonzo. Ah, del Gonzo, nuestro amigo Gonzo. Espérate. ¿Qué putado que me hice colegas? Eh, sí, del Gonzo. Bueno, igual le hago una visita y no lo rompo mucho. Jejeje. Qué mable eres, cabanas, tío. Hostia, tío, somos colegas. Jejeje. Al menos, mira, al menos... No rompes mucho, tú lo has dicho. A ver, que tampoco miras aquí. ¿Dónde está esa petera? Te tienes que tirar. Venga. ¿Cómo tirar? Si tengo que bucear para abajo. Yo pensé que había que caer. Eso es después. Ah, pero eso es después. A ver, ve. ¿Pero no vean esto o qué? Sí, en dragón, ¿no? Hostia, déjalo ahí. ¿Sabes que luego para salir hay que salir en la israelava, no? No sales, no vuelves a salir por ahí, eh. No, porque te tienen que pillar volando. Es verdad. Y se entran por la israelava esa parte. Claro, ahí entras y te tiras y te olvidas de esa entrada. Ah, vale, ya me tiré. Vale, mima. Y vengo aquí desnudo sin nada. ¿Qué es lo que lleve el dragón? Hay animales. Sí, sí, es como otro mapa, tío. Sí, sí. Está muy guapo, eh. ¿Qué me tiró aquí abajo? Sí, sí, ahí hay agua. Por cierto, según dijo Raúl, hay una base con torretos, eh. Pues el brecho será. No sé, pero creo que a lo mejor no vivimos aquí. No, pero tiene varias entradas, eh. No te creas que están... Hostia, pero mola mucho más vivir aquí abajo, tío. Pero muchísimo más, tío. Ya me voy a tener una casa que te cagas. Se puede entrar con animales aquí. Sí, hay una... Pero tienes que buscar las entradas. Ya, ya. Pero se buscan, se cierran y esto es nuestro. Está el portal listo para ir a casa por un animal, para volarlo, por aquí. Yo estoy ahora mismo en el coliseo. Ah, estás poniendo ahí en el coliseo. No, no, que no tengo nada. Yo... No, espérate que voy yo para allí y luego ya. Ya está Méndez, listo esto. ¿El qué? Digo Méndez, ya voy yo. Digo Méndez, Kiki. Ya está, Kiki. Tranqui, tranqui. Madre mía, luego soy yo el que...